Muy buenas familia. Bueno, pues hoy vamos a hacer algo distinto de lo que hacemos normalmente. Hoy me he juntado con cuatro amiguetes que ya los veis en pantalla. Dos de ellos muy conocidos, Jorge Alonso, el guarda smith, Toño Crespo de Territorio Rural y un invitado de última hora que es un trupper argentino, un gran cazador en su país que nos va a regalar su presencia y su sabiduría en términos cinegéticos. Buenas tardes. Gracias Álvaro, encantado de estar con vos y con tantos amigos de acá de la Argentina. Estamos muy contentos. Vos sabés que yo soy un ídolo vuestro. O sea, yo estamos, Álvaro, sos fantástico. Yo sigo de acá de la Argentina y demás allá de la galaxia. Toño, vos lo seguías en Radio y Teleconomía y ahora lo sigo en Territorio Rural. Y la verdad que me encantá. Y hay que decirle, Jorge, mi gordo favorito, Jorge. Vos sos fantástico, sos el mejor guarda. Yo corrí de juventud, corrí delante de los guardas. Ahora hasta con uno me supone un problema personal. Pero bueno, ya lo iremos arreglando. No, no quiero acaparar la conversación, por favor. Vosotros, ustedes son los protagonistas. Yo solamente soy un invitado que vengo acá a aportar lo mínimo que pueda. Así que muchas, muchas gracias, amigo. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar sobre un tema que teníamos ganas todos y que además es un debate que tenemos habitualmente en redes sociales, ¿no? Con muchas de las cosas que le ocurren a la caza a día de hoy. Y por contextualizar un poco, cuando todos seguro que os acordáis de López Marabert, de Ángel López Marabert, ¿no? Que salió al final de la Federación Española de Caza cuando se vinculó... La Federación, la Federación es algo malo en mi galaxia. No del interior, la Federación y la República no molan. Bueno, temas escabrosos para el siguiente día. A la Federación de Caza, de España. Ah, vale, no entendí, no entendí. Vos disculpá, vos disculpá. Bueno, la idea... Cuando aquello se generó ese debate, ¿no? Sobre si debíamos de tener presencia política o no. Y si era beneficioso o no para la caza, ¿no? Y al final, pues, como ese debate continúa, pues, vamos a ver de dejar nuestra opinión sobre si tiene sentido o no tiene sentido tener un partido político creado por cazadores que represente a la caza, lidiarnos con uno, etcétera, etcétera, ¿vale? Y, bueno, pues, ya que tengo aquí debajo a mi amigo Jorge, pues, tú empiezas, Jorge. Cuéntanos, ¿qué opinas? Si crees que tiene sentido, si crees que es positivo o negativo, crear o fundar, o coger uno que ya, alguno ya existe, un partido político que defienda la caza. Bueno, pues, corto yo el hielo. En mi opinión, sí que me parece importante y debería ser casi obligatorio que hubiese un partido político exclusivamente de caza, ¿no? ¿Por qué? Por una razón. Tenemos que ver a nuestros vecinos franceses y alemanes como estos problemas que solemos tener en la caza últimamente, estos ataques que hay desde todos los gobiernos hacia el mundo cinegético, pues, se solucionó precisamente así. En Francia salieron seis diputados, en Alemania nueve, que era de un partido que representaba a la caza. Un partido en exclusiva, no sé cómo llamarlo, un partido exclusivo de ese tema, ¿no? ¿Qué pasa? Que en España tenemos un problema, un problema en relación. Lo primero, ya hay dos partidos así, es una Natur y Tradición y Futuro, ¿no? ¿Qué problema pueden tener estos partidos? Pues, la ley de ONG. La ley de ONG, ya sabéis, conocéis la famosa curva de las que entra en vigor cuando se vota aquí en España y entonces va a ser muy difícil que saquen diputados, ¿no? ¿Qué podría pasar si los sacasen? Pues, lo que está pasando con Teruel existe, ¿no? Con un solo diputado está dentro del gobierno. Bueno, si entre todas las comunidades saliese un diputado, pero claro, hay que darse cuenta que tendría que estar todo el voto concentrado en una sola autonomía, ¿no? Para que esa autonomía tuviese, en representación de Andalucía, hubiese un diputado en representación de ese partido de cazadores, ¿no? Por decirlo así. Entonces, yo lo veo complicado. O sea, ¿es importante que haya un partido que haga referencia exclusiva a la caza? Sí. Pero muy complicado que saquen a algún diputado. ¿Podrían haber 100.000, 200.000 votos en España siendo 700.000 cazadores? Sí, pero muy distribuidos, ¿no? Lo que le pasa a partidos como Izquierda Unida, por ejemplo, que tienen pocos diputados porque el voto está muy distribuido, aunque tienen más votos que, por ejemplo, PNV o Esquerra Republicana. Toño, ¿qué opinas? Bueno, yo opino... Sí, obviamente sería bueno. Sería bueno para la caza en la situación política actual que nos encontramos. Sí, sería bueno. ¿Es fácil? No. Porque, en definitiva, por lo que acaba de explicar Jorge y porque al final votar única... Las personas... Bueno, habrá quien lo haga, pero las personas además al final deben votar por algo más que por un hecho en concreto o por una actividad en concreto, ¿no? Se debe votar por muchas más cosas. Y el problema es que, a ver, no debería, no debería haber un... O sea, es estrictamente necesario que hubiera solo un partido político de caza. No sería necesario si el nivel de la política española estuviera acorde a las necesidades de la sociedad. Pero estamos viendo, y aquí incluyo a todos, que bueno que dejan mucho, pero que mucho que desear, ¿no? Por eso, al final, pues hay que ir luchando. Yo creo que no sería necesario si luchásemos un poquito más, ¿eh? Y es el ejemplo, creo que lo vamos a tratar luego más en profundidad. Y el ejemplo nos lo han... El camino nos lo han enseñado, pues, estos que se hacen llamar mayoría social, que luego no lo son, pero que todos nos extrañamos y decimos, ¿cómo tendrá tanto poder? Bueno, pues porque han tocado las teclas correctas. Han tocado la tecla política correcta. En definitiva, al final, la política, para bien y para mal, es la que legisla y regula nuestra actividad. Y, pues, no nos queda más remedio. Nos guste más o nos guste menos, no nos queda otra. Y poco más. Habría que hacer más fuerza. En definitiva, yo creo que habría que hacer más fuerza política. Y, oye, si hubiera un partido político, como ha pasado, decía Jorge, en Francia y en otros países, pues, tampoco estaría de más, ¿no? Se podría ayudar mucho más y, en definitiva, presionar. Presionar a lo que el político, al final, se debe a la presión y legislar de una forma más adecuada. O sea, no tiene mucho más. Trupe. Bueno, acá en la galaxia las cosas son mucho más sencillas que allá en España. Acá tenemos el tercer imperio galáctico. Tenemos un líder y hace lo que se le pone los cojones. Y lo demás, lo que tenemos que hacer es apoyarle. Y a quien no le apoyás, pues, directamente te mata. Es así de sencilla la política. Así que en España tienen una política muy polarizada. O sea, o sos de derecha o sos de izquierda. Quiero decir, esto es mucho más sencillo todavía. Si vos le gusta la cacería, sos de derechas. Si vos vas a la playa y ponés en pelotas, sos de izquierda. Si os ponés un bañador, sos de derecha. Si os gustan los toros, son de derecha. Si no os gustan los toros, son de izquierda. Es así de sencillo. Entonces, tenés un problema muy gordo. Es que no hay nadie que pueda ser racional y de centro. A mí me gusta ir a la playa y ponerme en pelota unos días y ponerme en bañador otros. Y por eso no soy ni derecha ni de izquierda. Entonces, si aquí salía un partido político que apoye a la cacería, automáticamente todo el mundo va a decir, ese partido es de derecha. Y la gente de izquierda que caza, la gente de izquierda que caza, o la gente que le importa un huevo la cacería, pero es de izquierda, no le va a votar en la puñetera vida. Y luego estoy de acuerdo con Toño, diciendo que yo lo que quiero son las sabas, las sabas que baje la gasolina, que baje la electricidad, que baje todo, no que suba. A mí la cacería es un deporte, es una afición, no es un criterio para votar. No es un criterio total, es parte del criterio, pero no es el criterio total. Acá los Jedi están locos con la subida de la electricidad. Cada vez que encenden la espada láser, tienen que pagar dos cincuenta. No encienden las espadas láser los Jedi por ahorrar por la gasolina y por ahorrar por la electricidad. Esta es una cosa muy jodida acá en el imperio, pero en España las tenéis más jodidas todavía. Y perdonadme, Álvaro, que es que un argentino que se le deja hablar mucho, se puede estar una hora. Yo os voy a llevar la... déjame aportar mi opinión, Jorge, y luego te dejo. Mirad, yo os voy a llevar la contraria, líneas generales. Estoy más alineado con lo que opina aquí nuestro amigo argentino. Al final yo creo que... No hay otra manera de opinar, los demás no tienen ni puta idea. Solo vos y yo somos lo que opinamos. Así de sencillo. La caza, yo creo que la caza tiene una cosa que es que a lo mejor no tienen otras muchas actividades y es que seguramente, esto es una forma de hablar, el que anda en bicicleta no piensa tanto en el ciclismo como pensamos nosotros en la caza, ocupa mucho todo el año independientemente de que la veda dure el tiempo que dura, etc. Pero ¿qué ocurre? Que yo por lo menos me considero una persona responsable. Entonces, a la hora de votar, trato de hacerlo de forma responsable. Sería bueno que hubiese un partido que ya existe, de paso, como bien ha dicho Jorge. Otra cosa es que sea conocido o no sea conocido. Pero ¿sería bueno que hubiese un partido pro caza, un partido creado por cazadores? Bueno, pues sí. Ahora, ¿le vamos a votar? Yo como persona responsable, la caza ocupa un porcentaje muy alto de mi vida, pero está muy por debajo de educación, de sanidad, de trabajo, de economía, de política macroeconómica, de inmigración. Es decir, yo al final cuando me leo los programas de un partido, ¿vale? Para ejercer mi derecho a voto, me siento más afín o le doy más importancia a todas estas cosas que al hecho de que sea o no pro caza. ¿Por qué? En todas estas cosas porque si no tengo trabajo y en conjunto de mi familia no hay un bienestar económico con cierta solvencia, no voy a poder ir a cazar. Entonces, si no hay una buena educación, me va a preocupar más la educación de mis hijas que el hecho de que puede ir a cazar o no. Entonces, al final, en mi opinión, que haya partidos pro caza está bien. Esto no, yo no estoy en contra de que existan, ¿vale? Pero los resultados que tienen son los que tienen. ¿Por qué? Porque la gente al final, y yo me incluyo, votamos por otras razones, ¿no? Y lo que ocurre es que al final quede un millón de cazadores. Como bien decía el trupe argentino, pues los hay de todos los colores. Creo que decía Jorge también. Hay gente de izquierdas, hay gente de derechas, hay gente de centro. Hay gente que vota sin más, porque es guapo, porque es alto, por la razón que sea. Pero al final ese partido, además de defender la caza, va a tener que seguir un patrón en todos los demás temas. Y te puedes sentir identificado con ellos o no. Jorge, decías. Si era un apunte muy importante que tenía que decir. Es a ti que eres el coordinador de esta charla. Que tienes que tener en cuenta que a los troppers, en las películas, son a los primeros que se cargan, ¿vale? No, yo te explico eso de forma muy sencilla. Las películas están pagadas por el imperio. Por el imperio no, perdón, por la república. Pero son muy fáciles. Mira, las repúblicas son unos perroflautas. Son unos perroflautas. Son del amor libre, le podés chupar la verga a un guqui, le podés follar con un banta. Es horrendo. Las repúblicas son todos unos perroflautas. Pero claro, los directores de cine son perroflautas, son de la república. Los actores son perroflautas, son de la república. La república paga millones para la película. Por eso en la película, los trupe somos los malos. Darveide es un hijoputa. Pero no, Darveide es una gran persona. Ya lo explicaré algún día en mi canal. Perdonadme, perdonadme, muchachos. Una pregunta, Álvaro. ¿Qué tenés vos? ¿Qué madras por allá? Por allá. Ese es el viejo. ¿Qué viejo? ¿Un guqui? Un setter, tío. Ah, un perro. Yo pensé que era un guqui, como el Chewaka. Odio los guquis. No tiene más que puro y garrapata. Hay que matarlo a todo el universo. Perdonad. Podés seguir, podés seguir. Decías, Toño, querías decir algo. Ah, bueno. Era un tío apunte sobre esto. Es curioso las similitudes de la galaxia Trooper con las que tenemos. Son muchas. Es que todo el universo es lo mismo. Hay un chupatinta, sea de derecha, sea de izquierda, sea del imperio, sea de república. Todo eso no es chupatinta. O sea, todos colocan al cuñado, todos colocan al primo. Es todo igual. Si había un partido para la casa, colocaría a su cuñado igualmente. Yo lo haría. Yo si estaría en el poder, sería igual de hijoputa que todos los que están reinando. Casi de sencillo. Aquí cazan con guquis, aquí con setters. Los guquis son afectuosos. Están enfermos. Entrando al final, este primer tema está relacionado con lo siguiente que quería poner encima de la mesa. Aprovechando este ejemplo de Mara Ver, que tuvo que salir de la federación por su alineamiento, por entrar en la agrupación Vox. Bueno, imaginemos que ya no hay o vamos a crear o se plantea crear un partido político fundado por cazadores, aunque ya lo haya. Sino que sencillamente, como en ese escenario en que Mara Ver tuvo que salir, imaginemos que nos hubiéramos quedado. La federación al final es una de las entidades más representativas de la caza, por lo menos la que más cazadores agrupa. ¿Veis positivo que se hubiera quedado Mara Ver? Es un ejemplo, no me toméis al detalle. Mara Ver y Vox, ¿vale? Me da igual cualquier presidente federativo, cualquier responsable de alguna entidad que agrupe un número de cazadores ya más o menos sensible, que vaya alineado con el partido que sea, con Podemos, con Vox, con PP, con PSOE, con quien sea. A ver, empiezo yo por el turno. Este trope ha hecho mucho tiempo. Lo primero decir, que lo que decíais antes, que lo has dicho tú, Álvaro, vale, yo estoy de acuerdo contigo en que yo no votaría un partido solo por la caza, ¿vale? Pero sí que no voto a un partido anti caza. ¿Entendéis la diferencia, vale? O sea, puede ser una posibilidad de que un partido sea anti caza, yo no lo puedo votar. Puede ser un punto egoísta, porque aparte de ser mi hobby, de ser mi forma de vida, la caza, de ser en lo que creo, también es mi trabajo, es el futuro de mi hijo, ¿no? Pero yo como cazador, que no estoy excluyendo medida de guarda, no puedo votar a un partido anti caza. ¿Que luego los demás pueden ser más pro cazas o no? Bueno, eso habría que ver. Respecto a lo que comentas ahora, pues bueno, es complicado. Yo creo que la caza... Me gusta mucho fijarme en los antiguos sabios y el que más me fico siempre es Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Cuando los ecologistas quisieron que Félix Rodríguez de la Fuente, bueno, lo quisieron todos los partidos, porque era la segunda persona más reconocida en España después de Franco, ponerlo de su lado. De hecho, los políticos temieron que se presentase a presidente porque ganaría, ¿no? Una vez muerto Franco. Entonces, todos los partidos en la transición quisieron llevarlo a sus filas. ¿Por qué no quiso Félix Rodríguez de la Fuente? Porque dijo que la ecología y el medio ambiente tenía que estar en los proyectos políticos de todos los partidos. Yo considero que la caza tendría que ser así. O sea, todos los partidos tendrían que hablar en sus programas electorales, yo soy de los que se los lee punto por punto, del principio al final, luego hacen lo que les parece bien, como ya sabemos todos, pero todos los partidos tendrían que hablar de caza para bien o para mal en sus programas. ¿Por qué? Por muchas razones. Lo primero, porque 700.000 posibles votantes, que somos cazadores, vamos a votar también un poco en función de eso. Puede ser determinante, ¿no? Lo siguiente, porque es un 0,3% del PIB. Si la gente habla de lo mismo que el sector del vino, entonces, si se habla de economía, también es un condicionante para que se hable en los partidos, ¿no? Ya no quiero individualizar, solo en Malaver, que igual no está mal ahí. Lo que no está bien es que solo un partido se apropie de la caza, ¿vale? O sea, es diferente tener un partido hecho por cazadores y monotemático de caza que uno de los partidos generalistas sea el que se apropie de eso, ¿no? Como puede estar pasando con Vox, vamos a decirlo ya por letras, ¿no? ¿Y quién pasa con el cazador de izquierdas? ¿Va a votar a Vox por la caza solo? No, está claro, ¿no? Ahora, volvemos a lo mismo. Yo personalmente no puedo votar, vamos a dar nombres, a Podemos, porque es anticazo. Bueno, un matiz, Jorge, yo estoy convencido de que hay mucha gente que va a votar a Vox simplemente porque es un partido pro caza. Aquí lo que habría que plantear es, si, no me quiero salir del tema, ¿no? Pero si voy a poner el escenario de Podemos porque es el antagónico a Vox, ¿no? Imagínate que tú eres una persona, vamos a olvidarnos un momento de la caza, imagínate que eres una persona que tienes una forma de pensar o que, digamos, a tus intereses el partido que mejor lo representa es Vox, ¿vale? Pongamos el escenario de que Vox es anticaza, ¿no? De que quiere prohibir la caza. ¿Votarías a Podemos que va totalmente en contra de lo que tú piensas, de lo que tú quieres, de tus intereses, de lo que sea, por el mero hecho de que, en este caso Podemos, sí que es pro caza, sí que quiere blindar la caza. Esa sería otra de los temas, ¿no? Claro, el tema es lo que te digo, te vuelvo a lo mismo. Yo puedo votar a muchos partidos, vamos a poner en cinco grandes, por no entrar en regionalistas y tal, pero te estoy diciendo lo mismo. Mi idea es al revés. O sea, tú te estás planteando que yo voy a votar a un partido solo porque es pro caza. No, yo lo que te estoy diciendo es que yo veto a los partidos que son anticazos. Como cazador, si Podemos, yo podría votar a Podemos si no fuese anticaza. Yo podría votarlo perfectamente. Y de hecho, siempre he reconocido que yo tiendo a la izquierda, ¿no? A votar a la izquierda. No soy, es como decía el trapper este, que no soy... Trupe, trupe, trape, no, trupe, como el trupe huel donde meter la comida. Así es muy fácil de pronunciar. Si sabés pronunciar Schwarzenegger, sabés pronunciar trupe. No me ofendas, no me ofendas a mí. Hablas de maravilla, hablas bárbaro. Seguí, seguí. Disculpa. Perdona, el trupe, si por mi pronunciación en inglés, se ha ofendido. Y a lo que iba a ser, si quieres ser dependiente, a la hora de eliminar mi voto. No a la hora de darlo, ¿vale? Podría votar a Podemos. ¿Qué opinas, Toño? Insisto, es un ejemplo, no es para tomarlo al pie de la letra. ¿Tendría sentido que la caza estuviese alineada con un único partido? No, no tendría sentido y no debería ser. No debería ser. Por lo que hemos dicho, lo que he dicho antes, cada uno vota por un conjunto de cosas, si lo recordabas tú. No solo por un solo motivo. Pero, claro, vuelvo a lo que decía antes. El problema es el nivel y a dónde nos están llevando los políticos con cada tema que se trata, ¿no? Sobre el tema de Marabert, yo creo que es una decisión personal. Así lo entendí yo. Y, repito, no debería ser necesario alinearse con un partido. ¿El problema cuál es? El problema es que nos han politizado. Han politizado hasta lo más nimio de la sociedad, ¿no? Si la caza, como otras muchas cosas, se hablase con tranquilidad, se hablase con sentido común, no se utilizase como arma arrojadiza para etiquetarnos. Lo decía antes el trupe argentino. Si estoy a favor de la caza, soy de derecha fascista, ¿no? Y, bueno, muchos amigos que nosotros conocemos que no son de derechas, que son de izquierdas y son cazadores, con eso es que pasa con ellos. Entonces, el problema es que nos han llevado a una guerra estúpida y ridícula, pero que, además, es peor porque hay quien ha demostrado que saca rédito político y electoral, en definitiva, con ello. Entonces, para mí, no tiene ningún sentido. No debería darse esa situación en una sociedad normal, en la que se piensa con sentido común, en la que la caza debería estar regulada y gestionada a parte de los políticos con sentido común, con la gente que lo conoce, con la gente del campo, etcétera, etcétera. Pero, como no es así, como no es así, al final nos vemos obligados, así obligados, efectivamente, a votar porque hay un partido, o dos, o los que sean, que defienden la caza y otro votará en contra a otro partido porque ellos odian la caza y quieren prohibir la caza. Entonces, hemos llegado a un punto ya directamente de estupidez, de estupidez, que, no sé, yo espero que algún día esto implosione y volvamos todos, tanto cazadores como no cazadores, a la senda del sentido común, a un término medio. O sea, no creo que haya que alinearse, pero, no creo que sea necesario, que fuese necesario, pero que nos están obligando, sí, el nivel político nos está obligando. No olvidemos que el político en nuestro país, desgraciadamente, no se caracteriza por ser una persona muy valiente. O sea, no quiere problemas, quiere llevar su legislatura lo más tranquila posible, no quiere problemas, no quiere campañas en contra en redes sociales, no quiere, en otras ocasiones, que hablaremos después, acabar en los juzgados. Y, una cosa es que no haya que alinearse con un partido político y otra cosa es que no debamos entender cómo es, cómo funcionan los políticos en nuestro país y cómo debemos trabajar para que, al final, pues, al final se legisle con, a favor de la caza, con sentido común, pero a favor de la caza. Rupert. Ya, yo sé mucho de guerra, yo he vivido mucha guerra galáctica y, por cierto, Jorge, a Franco se le estudia en la academia del imperio. Yo quería decir que, yo quería decir que, al final, tarde o temprano, el político va por la plata, Maravé se fue por la plata, cobraba plata en un lado y le dieron más plata en el otro, y se fue allí, no se fue por la caza, ni fue por Vox, ni nada de eso. Si vos, que sos cazador, apostás por un partido único que defienda la caza, sea Vox, o sea el que sea, ese partido tarde o temprano, todos sus políticos van a ser corruptos y chupópteros como han sido toda la vida, porque somos así. Con lo cual, si el partido que representa la caza es corrupto, todo el mundo va a decir, los cazadores son unos corruptos, que es lo que pasa. No, la caza debe de ser de todos los cazadores. Los cazadores tienen que votar al partido político que ellos quieran, y los partidos políticos tienen que tener, como dice Jorge, mi buen amigo Jorge, tiene que tener la caza en su esencia, sea a favor o sea a la contra. Y esto es todo que si no, nos alargamos mucho. No solo quiero decir, por mi casco no se expresa mi alegría, entonces, cuando vos vean esto, es que yo estoy contento, ¿ok? Tengo una sonrisa por dentro, pero si vos ve esto, esto es mala hostia, ¿ok? Agárrense de los machos, no sean boludos, que como vean esto, el trupe se pone de muy mala hostia. Y dicho esto, Álvaro, continúa, amigo. Estás bárbaro, te peinaste hoy mucho, estás guapo. Como todos los días, es lo que tiene. Está guapo. Estar cerca de los 40. Va a los pantalones o va así al aire libre. Ah, esto lo... Enséñame. ¿Cómo hace el Roma Gallardo? Yo no me conozco. ¿Es el flota o es el imperio? Al 50-50. Mira, yo antes decía que al final la gente responsable vota en función de unos criterios y la caza será uno de ellos, pero normalmente debería de estar debajo de esos que he mencionado, ¿no? Entre otros, trabajo, economía, etcétera, etcétera. Aquí estamos en las mismas, ¿no? Cuando aquello, Mara Ver, ¿por qué salió? Porque mucha gente recriminó que la caza era apolítica y que el hecho de vincular una entidad como la Federación de Caza con un partido político, como puede ser Vox, el que sea, en este caso era Vox, ¿vale? Pues nos iba a traer problemas, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Primero, volvemos a lo mismo. Al final, aquí en este país somos, no sé si 700, 800.000, un millón de cazadores, me da igual. De ahí tenemos, hay gente para todo, gente de todos los colores, quiere decir, gente que vota a un lado, gente que vota al otro. Y en segundo lugar, además, es que puede traer beneficio el hecho de que la caza se vincule con un único partido. ¿Por qué? Porque, imaginaros ahora que está gobernando Sánchez, el PSOE, imaginaros que el presidente de la Federación de Caza tuviese una vinculación con él y automáticamente la caza fuese socialista, ¿no? Fenomenal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que mientras que esté gobernando, todo va a ir fenomenal. Pasado mañana habrá unas elecciones y a lo mejor gana Casado, gana Pascal, o gana el que sea que representa hoy a Podemos, que no sé quién es, me da igual el que sea, y vamos a pasar a la oposición. Y, bueno, pues ya vamos a perder ese poder que teníamos, ¿no? Y especialmente en el contexto político de hoy, donde o estás conmigo o estás contra mí, ¿vale? Es decir, donde yo echo de menos a los políticos de hace años, ¿no? Porque era gente que se podía, con independencia de lo que representaban, llegaban a acuerdos y podían hablar. Hoy, yo de vez en cuando veo vídeos en el Congreso, en el Parlamento, etcétera, y lo que veo es auténticos enemigos. O sea, gente que, si el azul dice esto, el rojo tiene que decir lo contrario porque sí, aunque pueda estar totalmente de acuerdo con ellos, ¿no? Entonces, al final creo que estar vinculados con un partido nos va a generar aspectos positivos cuando esté gobernando y va a ser un perjuicio porque nos va a costar mucho sentarnos a hablar con el que esté gobernando en ese momento desde el lado de la oposición por el mero hecho de estar en la oposición. Entonces, sigo pensando que no es el camino ni el crear un partido político y a la vista están los resultados ni el alinearnos con ninguno porque tendremos momentos positivos y tendremos momentos en los que nos tocará chupar carros y cartas. ¿Me va a llevar la contraria alguien? Perdonadme, me equivoqué de muñejo que estaba yo aquí con el casco a veces no veo... Estoy de acuerdo con vos, Álvaro, bárbaro, bárbaro, una posición bárbara. Me gustó mucho. Por eso no debería ser necesario... en la escena política pero con todos los partidos. Por eso siempre hay que por lo menos intentarlo. Luego te escucharán más, te escucharán menos, te darán más caso, te darán menos. Pero tener presencia que es lo de la presencia, yo insisto mucho, presencia barra presión. ¿Por qué? Porque al final el político en nuestro país desgraciadamente se mueve por lo que se mueve. Y entonces hay que tener presencia, luego creo que hablaremos de ello, de muchas maneras. como todo, hay pros y contras en el posicionamiento pero creo que había que trabajar más que el hecho, en más factores y en más... una maniobra más grande de posibilidades. Hay un tema que a mí me resulta curioso y es que hay colectivos mucho menores, vamos a etiquetarnos como colectivo y hay colectivos minoritarios, al final nosotros dentro del conjunto del país, somos un colectivo minoritario, pero hay colectivos mucho más pequeños que el nuestro que están muy respaldados si no por todos por la mayoría de agrupaciones políticas. Han tocado la tecno correcta, es lo que estoy diciendo, han tocado, saben perfectamente y eso, además, no es una cosa que debemos aprender de nuevas, que nos pille de nuevas, si es que yo siempre lo he dicho, lo he dicho cuando trabajaba en la radio lo he dicho hasta la saciedad, ellos nos han enseñado el camino. Entonces, ¿por qué nos preguntamos cómo estos que son tan minoritarios que son cuatro tienen tanto poder? Pues eso es lo que hay que razonar. ¿Por qué? Pues ahora a continuación, porque creo que es una de las preguntas, lo explicaré. Un apunte que quería dar que no hemos tenido en cuenta, esto lo habéis visto todos en los chats de Facebook o en Instagram o demás y hay una persona que sale en la chain que lo dice muchas veces, todavía hay gente que se empeña en decir no mezcléis política y caza, la gente no entiende que las leyes se hacen en el parlamento y los parlamentos están regidos por política. O sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso, que es que hay gente que piensa que no, es como algo, no sé, no mezcléis fútbol y política, bueno, pues puede ser, pero caza y política, sí, pues es que hay que mezclarlo, ¿vale? Lo que estamos debatiendo yo creo hoy es la forma, pero tened en cuenta eso, que muchos pasadores siguen pensando que la caza no tiene nada que ver con la política, cuando yo creo que tiene mucho que ver. Ángel lo dice mucho porque entiende muy bien cómo es el mundo rural, cómo funcionamos todos. La caza no es política, no, pero efectivamente se rige por temas políticos, ¿no? Entonces, al final, de hecho, va este debate, este asunto, ¿no? Bien, vale, cómo nos metemos ahí, cómo tenemos respaldo y cómo tenemos impacto. ¿A través de partidos políticos? No, hay mucha gente que aboga. Oye, hay que crear un partido por cazadores, va, fenomenal, y todo lo demás, ¿qué vas a hacer? ¿Y nos vamos a unir todos simplemente porque defienda la caza? Si resulta que suben los impuestos, en fin, ¿no? ¿Tiene sentido alinearse con un partido político? Bueno, yo creo que ahí estamos de acuerdo a los cuatro en que no, por el hecho de que vamos a, tiene unas implicaciones negativas en el momento que no gobierne ese partido, ¿no? Ahora, pasamos al siguiente tema, si queréis, y es cómo obtenemos ese respaldo político, ¿no? Y aquí, habría otro, ¿no?, que queríamos comentar, que es cómo lo hace el animalismo, vamos a mezclarlo, y a mí, vamos a tratar los dos temas juntos, y a mí lo que, como bien dice Toño, lo que hay que mirar es qué está haciendo bien el otro y aprender, no pasa nada, muchas de las mejores empresas en este país han copiado un modelo de negocio, hagamos nosotros lo propio, porque tú al final ves, ecologistas en acción, WWF, la C.O.B. Life, el otro, el otro, el otro y el otro, ¿vale? Y es gente que no tiene un pie político, de hecho el animalismo como tal tiene un partido que es PACMA, un pseudo partido político, porque nunca jamás tuvo presencia en ninguna parte, otro que era ECU, que al final lo absorbió Podemos por la misma razón, y conceptualmente no tiene un partido político que le represente, lo que tienen son hilos tejidos en distintos partidos políticos, porque ahora está gobernando el PSOE, pero tampoco nos brillaba mucho el pelo cuando estaba el PP hace cuatro días, y también había animalistas dentro del PP y dentro del PSOE seguramente que hay cazadores e incluso en Podemos hay cazadores, entonces, bueno, lo que habría que ver y lo que yo pongo aquí encima de la mesa es cómo podríamos obtener ese necesario respaldo político, yo tengo mi opinión, luego la daré, Jorge. Bueno, pues yo sé que voy a pisar un poco a Toño, porque sé lo que va a decir, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El argentino, ya sabéis que habla mucho argentino, entonces no hablamos tanto, no le voy a dar pie, perdón. Vamos a ver, evidentemente, los cazadores no somos genios, podemos ser genios individualmente, ¿no? Nuestros representantes no son genios, ni lo han sido nunca ni nunca lo serán, ¿vale? Entonces, cuando alguien no es un genio, los genios inventan, inventan cosas, hacen cosas diferentes, está muy bien copiar, no pasa nada por copiar. ¿Qué ha pasado? Que el animalismo y el ecologismo, que ya están entrecruzados, de hecho, el ecologista, que es antagónico, que ya lo decía el otro día yo en un vídeo, es antagónico totalmente al animalismo, ¿no? El animalista defiende al individuo, a la animal como individuo y el ecologista defiende los ecosistemas, eso antes, ahora no, el ecologismo ha visto los votos animalistas y ves todas las secciones, de hecho, el antiguo ecologista con el que han cortado los dos vintes, están todos, todas las secciones jóvenes son animalistas. Entonces, vamos a ver lo que han hecho. Pac-Man no les ha funcionado, lo que os decía yo, cuidado, que llegaron creo que a 180.000 votos, si no hubiese habido la ley de ONS, hubiesen tenido diputados, hubiesen tenido representantes. De hecho, había una estimación antes de las elecciones de que iban a sacar dos diputados en Cataluña, ¿no? No los sacaron, menos mal, porque si no la tenemos ya preparada. Pero, ¿qué han hecho? Lo primero, las asociaciones al ecologistas recopilar más gente, ¿no? Acogiendo también a los animalistas. Segundo, tienen una ventaja en los temas medioambientales, los temas medioambientales, cuando vas a un juicio, le sale gratis. Eso está aprobado por el PP, de hace ya muchos años. Y, bueno, creo que fue con Arbona y aprobado después por el PP. Bueno, ¿qué pasa? Que a los políticos los tienen acojonados, los tienen acojonados, pero al político del pueblo, al político del Parlamento de la Rioja Cantabria, de Argentina y de Madrid y al político de Madrid o al diputado, ¿no? ¿Por qué? Porque se llevan denuncias, les salen gratis. Luego, aparte, eso es lo que han hecho es abrir redes. Lo primero, ya están en todos los partidos. Cuando digo todos, es todos. Hay comisiones ecologistas de todos los partidos. Hay comisiones animalistas de todos los partidos. El otro día vimos la noticia del Parlamento andaluz, ¿no? Y luego han desviado, como bien has dicho tú, Álvaro, creo que ha sido otoño, que de ECUO, o sea, ecologistas en acción pasaron a ECUO, ECUO entraron en Podemos, pero tenemos un diputado ecologista reconocido anti-caza, que es el que dijo que las mujeres son meros elementos folclóricos. Meros elementos folclóricos. ¿No es cojones? Eso lo dice el Parlamento y nada. Nos estamos refiriendo a nuestro amigo Juanjo López Duralde, el lagarto Juancho, que le llamo yo cariñosamente, pero eso te lo dice un tío que se hizo famoso interrumpiendo una reunión con un televisor puesto en el pecho. Al loro con el concepto de folclórico que tiene el amigo. No sé, ¿continúo yo, Jorge? Sí, sí, sí. Sí, sí, Toño, siempre me ha gustado hacerte el avance. Yo soy tutelonero, ya sabes. Bueno, decís, ¿cómo debe la caza obtener respaldo? Lo hemos dicho un poco antes por encima, ¿no? Bueno, pues teniendo más presencia, sabiendo cómo funciona la política y cómo funciona el político base, salvo algunas excepciones, en nuestro país. Yo creo que debemos transmitir mucho mejor, mucho más y mucho mejor la información a la sociedad. ¿Por qué digo esto? Pues porque bueno, vemos en los medios de comunicación, hemos visto ejemplos que además hemos comentado en nuestros perfiles hace pocas semanas, vemos cómo directamente ya no es que se bombarde en contra y se mande una información sesgada de la caza, ¿no? Que en eso sí trabajan ellos mucho y nosotros no trabajamos en lo contrario, sino que vemos cómo los medios de información directamente vemos cómo son realmente, o sea, ellos son anticaza y son y pensan que somos unos bárbaros, etcétera, etcétera. Esos son dos cuestiones principales. Una, unos han trabajado en transmitir una información sesgada, o sea, han mantenido una constante conexión con los medios de comunicación y otros no hemos trabajado en transmitir lo contrario. ¿Eso cómo se hace? Pues eso hay que estar a la orden del día. Daros cuenta de que todos estos ismos que los llamo yo, el ecologismo, el animalismo, el vegano-animalismo, etcétera, etcétera, todos estos trabajan exclusivamente para eso. Yo entiendo a lo mejor Jorge en su día a día pues no tiene las horas o cualquiera de nosotros no tiene en su día a día las horas necesarias, pero entre todos tenemos que combatir en redes sociales. Tenemos que combatir las mentiras, pero sobre todo también tenemos que transmitir mucho mejor, muchísimo mejor nuestra afición a la sociedad porque hay mucha gente que no le gusta la caza pero tampoco es contraria y a mí me pasa porque lo hablo mucho con amigos y demás pero tampoco entienden. Cuando hablas de caza con ellos rápidamente te das cuenta de que lo que han absorbido es la información que les ha llegado del lado que nos quiere prohibir. No saben nada realmente de la caza por nuestra parte y ahí es cuando digo siempre que hay que combatir en redes sociales y en los medios de comunicación y insisto nos lo han enseñado ellos el camino los políticos los políticos dices ¿cómo lo hacen los animalistas? Pues aquí voy a dar estopa ¿cómo lo hacen los animalistas? ¿cómo lo hacen los ecologistas? porque antes que los animalistas estaban los ecologistas ¿cómo lo han hecho? Pues a base de presionar ni más ni menos yo no voy a decir quién pero he tenido a mí me ha llegado a reconocer un alto representante político de una consejería en una reunión ante una propuesta que le hice me llegó a decir que si me dijo literalmente ¿tú qué quieres? ¿que yo acabe en el juzgado? y lo decía por los ecologistas ¿cómo han llevado a los ecologistas? ¿cómo se han posicionado? ¿cómo campan a sus anchas por las consejerías? Pues muy sencillo porque han presionado a todo quisqui han presionado mediáticamente en las redes con campañas con campañas de difusión poniéndolos verdes ¿cómo lo han hecho? pues incluso denunciando 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 a todo quisqui ¿por qué? porque además el ecologismo tienen acceso libre acceso gratuito a la justicia ¿cómo han llegado a eso? pues dando una serie de pasos que los puede dar cualquier sociedad cualquier asociación de caza pero que no lo ha dado nadie o sea a las asociaciones de caza cumpliendo una serie de requisitos legales también podrían acceder a la justicia libre con coste cero con lo cual podríamos combatir mucho mejor muchísimo mejor déjame hablar un poco al argentino que un argentino callado es raro a ver si le va a dar un algo no estaba escuchándole brevemente bueno durante 15 minutos me eché una siesta dentro del casco pero en general sí que les hice bastante caso yo quiero decir que la culpa de todo la tenés Walt Disney Walt Disney tiene la culpa de todo todos los chavales están idiotizados no tienen ni puta idea de lo que hay en el campo se creen que los conejos o el pollo que comen todos los días sale de una máquina no saben lo que es una oveja y no saben lo que es una cabra ven un carnero y pensá que es una cabra todo el mundo está en las urbes está en las ciudades entonces hay una desconexión muy grande con el campo con la gente del campo y el político quiere eso porque un voto de Madrid vale más que un voto de un pueblecito de mierda de Castilla y León por poner un ejemplo si no ofender a nadie de Castilla y León por favor no se me enfaden entonces la cacería está muerta la cacería está muerta porque no interesa a nadie porque es mejor comer lechuga porque las vacas emiten metano y hay calentamiento global no puede ser la gente no tiene dinero para cazar no tiene dinero los sueldos son muy bajos no hay plata la cacería se acabará acabando no le den más vuelta la cacería está muerta además la cacería está mal vista porque los medios de comunicación que igual que ocurre en el imperio están copados por los proflautas es así de sencillo quieren que la cacería se identifique con la gente rica con la gente que tiene dinero y esto está mal visto porque está siempre la envidia aquí en el imperio pasó lo mismo con la república que eran unos perroflautas todos tenían envidia del imperio el imperio era rico todos éramos felices movíamos dinero y se enfadaron pues en España pasa lo mismo entonces mi opinión es que la cacería tiene muy mala pinta muy mala pinta también es cierto que la vida es una campana de gaú vos sabés lo que es una campana de gaú lo sabés o no lo sabés la vida es una campana de gaú igual en la cacería estamos aquí y mañana estamos acá nadie lo puede saber pero ahora tiene muy mala pinta muy mala pinta y eso es todo bueno pues ahora voy a decir mi opinión y voy a poner un ejemplo claro que vamos a entender todos para mí la manera que tenemos perdona no lo entendió quizá hablé muy cerrado que a veces se me va el asiento no te preocupes hablas un argentino precioso gracias voy a poner un ejemplo que seguro que lo vamos a entender todos la pregunta es cómo logramos ese respaldo político que necesitamos sin tener que alinearnos con un partido único ni tener que fundar un partido muy sencillo cogiendo a todos los representantes de entidades cinegéticas y calzándoles sustituyéndoles y voy a poner un ejemplo claro voy a poner dos ejemplos uno es hiciste lo mismo que el imperio todo a tomar por el culo efectivamente borró mi cuenta siempre se dice en la naturaleza pero hay una hay una hay una imaginaos un entrenador de fútbol un entrenador de fútbol cuando gana pues le renuevan el contrato y le aumentan sueldo y le dan más años y cuando pierde cuando pierde mucho no consigue los objetivos pues sencillamente viene el presidente lo fulmina y pone a otro en un gestor de una empresa el CEO de una empresa le ocurre igual si la empresa al final genera beneficios y va bien y consigue objetivos pues esa persona gana más le renuevan el contrato etcétera y cuando ocurre lo contrario le echan a la calle y ahora vamos al animalismo viene el partido PACMA tiene un fracaso estrepitoso cuando estaba la anterior Laura no me acuerdo ya como se llama por todos los líos que había internamente y tal y Laura no está y que hicieron ventilarla ahora ha entrado Laura Duarte no ha conseguido objetivos otra Laura pero que es eso no tenemos gente que se llamen Laura todas se llamen Laura son clones como Dios son clones todas son clones fantástico bárbaro me río y se la han ventilado y ahora está Javier Luna que es el el de Galgos del Sur vale nosotros tenemos un problema y es que institucionalmente seguimos con los mismos representantes desde muchos casos desde hace un montón de años ¿cuál es la realidad? que la caza en los últimos 10-15 años ha ido decayendo hemos perdido licencias hemos perdido peso hemos perdido contexto social hemos perdido prestigio hemos perdido estatus pero nadie hace autocrítica nadie hace autocrítica todo el mundo sigue en su puesto incluso se sube en el sueldo y y encima se dan palmaduras la plata bueno a mí lo que me parece a mí lo que me parece es que a la gente hay que medirla por los resultados que consigue y los resultados que consigue y no me refiero con esto que quede claro no me estoy refiriendo única y exclusivamente a la federación me estoy refiriendo a todas y cada una de las entidades representativas de la caza que tienen un número de cazadores suficiente como para considerarse relevantes y hice un vídeo bastante crítico con el tema de las tres manifestaciones y opino igual veo además que entran los nuevos y lo que hacen para innovar y para darle un enfoque más fresco y más alegre es meter mujeres que a mí me parece muy bien que haya 27.000 mujeres representando a la caza pero esto ya esto no es nada nuevo esto ya lo hizo Sánchez que ha creado 700.000 ministerios para meter un número mayor de mujeres y Jorge estate que tuco con el dedo nada más Jorge estate quieto Jorge Jorge bárbaro bueno a lo que iba esto ya lo hizo Sánchez históricamente teníamos 8 o 10 ministerios ahora creo que vamos por 27 así pues podemos tener más mujeres que hombres y presumir de ello yo lo que espero de gente que tiene un sueldo y que cobra por defender la caza y por mirar por el futuro de la caza es mucho de lo que ha dicho Toño ser activo y sobre todo ser capaz de transmitir qué es la caza pero eso no se hace metiendo mujeres y eso no se hace que a mí me parecen bien las mujeres entenderme el comentario ni se hace ni se hace ni se hace de la forma que se está haciendo se hace siendo activo a mí me parece increíble y con esto termino mi intervención que hay muchas situaciones que ocurren en la caza que cuatro mil nundis como los que estamos aquí podamos hacer un vídeo defendiendo aquello reivindicando aquello o peleando aquello y sin embargo veo una catarsis total de aquellos que son los que tienen que salir al paso mismamente con bueno mirar qué cantidad de bofetadas llevamos en este último año ¿no? el lobo en el lespre la prohibición de la caza en reservas la tortola que no está prohibida no está prohibida pero tiene cupo cero ya veremos a ver ya veremos a ver ya veremos a ver pero tragamos con todo tragamos con todo y lo que hacemos es pues eso vamos a hacer una institución innovadora y vamos a refrescar la gente que trabaja aquí ¿no? insisto yo creo que pasa porque fiscalicemos a quien nos representa y si obtiene resultados y hace un buen papel entonces hay que darle todo el aplauso del mundo y cuando no cuando no es el caso lo que hay que hacer es votarle Álvaro el 20 de marzo en Madrid si encontramos 700.000 cazadores y pescadores yo te diré que la casa la cacería tiene futuro si encontramos 5.000 o 1.000 como en otras manifestaciones la cacería no tiene futuro por mucho que nosotros cuatro estemos aquí haciendo este vídeo y es que la gente significará que le importa un huevo la cacería y es ir a Madrid que está en el centro de España no hay que ir a una esquina y es un fin de semana y además puede visitar Cinegéticas que está muy bien también si yo pienso ahí pero de incógnito sin el traje como estoy ahora pues con la más me reconoce fácilmente pero con el traje yo cambio mucho a lo mejor a lo mejor después de lo que voy a decir yo también tengo que ir de incógnito Truper yo te dejo un casco como este en definitiva el de lo festivo y el de lo laborable te dejo en el festivo ¿tienen parte de culpa de la situación actual de la caza los políticos? sí ya hemos visto los porqués ahora bien ¿tiene también parte de culpa aquel que habiendo tenido o teniendo la responsabilidad de defender la caza como los tiempos requieren no lo ha hecho debidamente en tiempo y forma? también que es en definitiva lo que estás diciendo tú si alguien no vale hay que ser humilde en esta vida y si no vales para ello o ya lo has intentado has puesto el ejemplo de Pacma antes ya lo has intentado con todas tus fuerzas durante un montón de años chico da un paso a un lado y deja a lo mejor a las nuevas generaciones que tienen algo más fresco que aportar y defender la caza de una manera mejor pero claro cuando tú vas a una batalla y tienes diferentes flancos y pones todo tu empeño en un flanco pues es bastante probable que el adversario se dé cuenta y te ataque por el que tienes más desguarnecido y es ahí lo que ha pasado directamente bueno pues decir alto y claro algunos han estado muy concentrados en vender seguros está muy bien pero han desatendido el otro flanco que había que presentar batalla porque nos la han colado o sea lo que ha pasado o sea nos la han ido colando una tras otra y y va a pasar desgraciadamente va a pasar ahora van a por la perdiz después van a por la codorniz también empieza a haber ya tambores de guerra con la becada etcétera 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 no hay que atender y hay que dar la batalla como hay que darla en el momento en el que haya que darla y luego se podrán seguir haciendo otra serie de cosas perfecto se podrán seguir haciendo campeonatos se podrán seguir vendiendo seguros se podrá hacer todo lo que tú quieras pero vamos a ver la realidad es la que es la realidad es que nos están dando estopa todos los días yo lo que creo perdona te dejo Jorge yo lo que creo es que al final hay problemas que tiene la caza que son históricos ya como el relevo generacional yo a día de hoy no veo ninguna medida vale ninguna ninguna iniciativa pero con el suficiente poder porque cuatro cositas puntualmente sí que se hacen para para bueno para hacer lo que hace por ejemplo el animalismo a día de hoy yo tengo dos hijas ya lo sabéis y en mi colegio en el colegio de mis hijas todos los años hay por lo menos una media de dos tres charlas con determinados temas que obviamente que tienen responden a una corriente ideológica favorable a sus intereses ¿por qué nosotros? ¿por qué no hay una escuela de caza? ¿por qué no hay determinadas cosas que fomenten que determinados niños menores de edad pero no necesariamente los que son hijos nuestros de cazadores que ya lo tienen más fácil sino que se lleve ese conocimiento medioambiental y cinegético a determinados entornos donde desde ahí se provoque pues esa iniciativa todo el tema de las redes sociales yo me parece increíble como entidades manejan presupuestos muy altos no tienen verdaderos profesionales que no hace falta que sean cazadores simplemente es gente el otro día una armería ha contratado a una persona para que le lleve el tema de marketing y se llama Monse la Chica y no es cazadora pero es marketing y se va a gestionar el área de marketing de una armería lo que tenemos en general por ejemplo hablando de las federaciones yo por deformación profesional terminas validando un poco las actuaciones y es lamentable es lamentable que no tengamos un equipo de marketing un equipo de comunicadores un equipo que se encargue de transmitir todo eso de defender la caza de una manera efectiva pero con una estrategia no avanzando ideas y lo que nos pide el cuerpo ¿vale? y eso es un todo al final de una serie de elementos que ves muchas deficiencias y que al final nos llevan hasta donde estamos así de simple resumiendo fuera otro listo me has pisado porque el apunte que quería dar yo es también enlazar lo que estábamos hablando de cómo funciona el animalismo y qué ha pasado y con las redes sociales vamos a ver tenemos que tener claro que los ecologistas llevan aquí mucho tiempo incluso en la época de Franco había ecologistas siempre estaban ahí nucleares no malos siempre estaban ahí ¿cuándo ha venido el boom? con las redes sociales ¿por qué? porque nosotros por mucho que nos empeñemos a un animalista no lo vamos a competir de nada el otro día un amigo mío biólogo que vino por aquí por la rioja bueno que no vino decía lleva razón no te rías no te veo un 2% de cazadores en la rioja y habrá un 2% de no cazadores o anticazas vamos a poner toda España un 2% de cazadores en España y un 2% de anticazas el problema es el resto o sea el resto el 96% restante a esa masa nos tenemos que enfocar ¿por qué? porque el animalismo nos ha enseñado y lo voy a poner lo más fácil y sencillo que va a entender todo lo el tema el tema de los 50.000 galgos de los árboles que llevan 20 años que son no sé todos los años son 50.000 galgos los que se cuelgan de los árboles al final la época de caza te llega una amiga que ha adoptado un perro a la perrera y igual es un jersey y te dicen no, esto es un podenco o un galgo porque se lo han dicho la protectora ¿no? ¿y de dónde procede? no, de la caza que me lo han dicho la protectora el árbol el proceso del árbol está borcado y lo bajamos para adornar los árboles en Navidad ¿y cómo han hecho eso? en las redes sociales que es lo que estaba comentando Álvaro que estamos muy mal gestionados yo miro dependemos mucho del presidente de turno que tenemos en cada comunidad ¿no? aquí en la Rioja tenemos suerte o yo lo considero así pero hay un ejemplo que lo pongo yo siempre está Francisco Triana relacionado con la con la Federación Insular de Caza o lo que se llama de La Palma pues chicos muy sencillamente ¿cómo revaloriza la figura de la mujer de la caza? ¿cómo revaloriza lo social no de la caza? y es una persona que no es especialista en publicidad ¿cómo puede ser que nuestras federaciones nacionales nuestros representantes nacionales no lleven las redes sociales como se tienen que llevar? pues porque estamos anticuados en ese aspecto o sea todos los cuatro que estamos aquí bueno al trooper este no le sería yo mucho pero pero los cuatro que estamos aquí hemos visto como vídeos que de repente sacas y macho y han seguido 100.000 personas o sea a un guardita de La Rioja la han visto 100.000 personas al tío de territorio rural que estaba antes en teleconomía tiene un vídeo de 50.000 o sea ¿cómo no podemos manejar eso? ¿qué es el poder de la prensa que se ha tenido toda la vida en la televisión en los periódicos? pues es que está claro por ahí tenemos que ir enfocados o sea no hay más pero parece ser que nuestros dirigentes no se dan cuenta yo no digo solo la federación también digo todo el resto de asociaciones relacionadas con la cinegencia bueno si me permitís la empresa de casería los que se dedican a ropa a pincho para perro a cartucho a arma ¿dónde están esos? esos que viven de los cazadores ¿dónde están? ¿van a estar en Madrid el 20 de marzo? no les va a saber no les va a saber eso también tienen mucha culpa mira hay una parte que con esto voy a terminar voy a hacer mi pequeño resumen y os invito a que hagáis el vuestro para terminar que me voy a mear en el casco mucha gran parte de la culpa la tenemos nosotros también por eso que está diciendo el trooper el 20 de marzo veremos lo que ya lo hemos visto primero en enero y en noviembre pero bueno espero que seamos capaces de razonar un poco y el 20 de enero demostremos que efectivamente 20 de marzo 20 de marzo efectivamente tú puedes equivocar o la vez se quejerás porque son fantásticos son bárbaros el 20 de marzo espero que demostremos porque hasta ahora no lo hemos demostrado que realmente apostamos por la caza y le tenemos cariño a nuestra actividad y a día de hoy me da mucha pena como ves publicaciones en redes sociales chorras de un perrito muestra de lo que sea que tienen toda la interacción del mundo toda la atención del mundo y cuando realmente tenemos que ponernos un poco serio que no cuesta tanto que parece que nos cuesta dinero darle a me gusta y al compartir o hacer un comentario con publicaciones que van en en nuestro beneficio cuando me refiero en nuestro beneficio me refiero al beneficio de la caza pasan totalmente desapercibidas pero bueno para mí yo cerrando mi intervención el tema yo creo que no no tiene sentido me parecerá muy bien y me parece bien que haya partidos políticos pro caza creo que al final el votante o yo por lo menos me voy a guiar por seguramente es un elemento que voy a tener en cuenta pero me voy a guiar por otros valores antes de inclinar mi voto más allá de que sea o no caza si además es pro caza pues coincide con todo lo demás pues fenomenal no creo que tenga sentido como ya he dicho alinearnos con ningún partido político lo que creo que tiene sentido es hacer lo mismo que ya están haciendo los grupos ecologistas y animadistas y es tejer una estrategia una estrategia de comunicación una estrategia de presión una estrategia de ir tendiendo esos hilos y por ejemplo tener un Ángel López Mara a ver en box es fenomenal y tener otro en el PSOE será de puta madre y tener otro en Podemos pues será la rostia y eso es lo que hay que buscar pero sobre todo y lo más importante es que al final debemos de generar unión dentro del colectivo que es muy complicada yo no creo en ella no creo que se vaya a dar nunca pero hay que intentar ser mínimamente empáticos y sobre todo ser profesionales en lo que hacemos y cuando no lo somos cuando no conseguimos resultados sencillamente hay que dar un paso al lado o que nos obliguen a dar un paso al lado y dejar paso a quien sí que puede tener ideas o a quien puede venir con propuestas que sean interesantes pero lo que hay que hacer y termino ahora así con esto lo que debemos de exigir es entidades representativas profesionales ¿vale? que realmente tomen iniciativas y medidas que sean efectivas y los resultados los vamos a verificar todos Jorge tu resumen y vamos acabando bueno pues más o menos yo creo que lo por lo menos lo que yo pensaba ya ha quedado claro muchas cosas que decidimos en algunas no y pues al final habrá que saber jugar o jugar o usar a la política para que nos beneficie de alguna manera daros cuenta hay que decirlo que el animalismo parece que se ha ganado a la izquierda ¿vale? o sea ¿qué pasa? que eso es un problema porque volvemos a los tópicos la caza es de derechas el animalismo es de izquierdas ellos son la rincona pero tenemos también diputados animalistas en partidos como el PP ya pasó con la diputada andaluza ¿no? ¿qué pasa? que pues en este país parece ser o somos todos de izquierdas o somos todos de derechas no se puede ser de otra cosa o alternar ¿no? que la caza que un partido se haga que un partido se haga con el poder de la caza pues evidentemente para mí no es posible ¿está pasando? puede ser puede ser con el nombre de Vox puede ser que se esté intentando apropiar la caza ¿no? ha habido unos partidos que se han apropiado de unas mayorías y otros partidos que están intentándose aprovecharse de otras ¿cómo se cambia esto? siendo nosotros los que nos aprovechamos de esa situación ¿quién nos tiene que regir o quién nos tiene que dirigir en esto? para aprovecharnos de la situación política además nuestros representantes federaciones y asociaciones ¿están preparados? bueno solo un mate Jorge yo no creo que Vox se haya apropiado de nada yo lo que creo es que Vox es el único partido que habla a las claras a favor de la caza el resto el resto corren un tupido velo cuando les preguntan intentan evitar el tema es cierto sí ya lleva razón no es que se haya apropiado o sea Vox ha declarado que es pro caza Podemos ha declarado que es anti caza por muchas razones ¿no? y los demás están ahí tibios el PP parece que apoya la caza el PSOE no puede decir que es anti caza porque tiene un montón de cazadores en sus filas aquí tenemos una diputada socialista ahora trabajando la ley y es cazadora realera y no pasa nada ¿no? y pues eso los demás se quedan tibios pues lo que tenemos que lograr o que tienen que lograr nuestras asociaciones es que no sean tibios que hablen o a favor o en contra que a mí no me parece que estén mal en contra es que no me parece mal que estén en contra ya os digo que a mí eso me limita mi poder yo no puedo votar partido y como yo mucha gente luego ya podemos desviar si solo por la caza voy a votar este partido o no ¿vale? y en eso yo creo que estamos de acuerdo y no hay más que decir yo creo por mi parte así que yo voy a definirlo claramente o sea o nos enteramos de una vez cómo funciona la política en este país y cómo funciona la sociedad y empezamos a trabajar en otras líneas diferentes a las que se han trabajado hasta ahora incluso con otra gente diferente y en todos los ámbitos o como decía trupe estamos muertos estamos literalmente muertos quiero puntualizar una cosa porque luego me acusan rápidamente por ahí de antifederación no señores yo no soy antifederación la federación es un estamento importante que debía tener mucha más ser mucho más relevante y tener mucha más importancia de la que a día de hoy tiene si se hubieran hecho las cosas de otra manera ahora bien lo que sí soy es contrario a algunos gestores algunos gestores de la federación y las federaciones y las formas con las que han hecho las cosas y dicho esto poco más que añadir Rupert yo simplemente agradecerle la oportunidad de haber estado aquí con ustedes ha sido un reato maravilloso coincidimos en todo y en lo que no me lo invento y espero que ustedes me inviten otra vez aquí a un vídeo como este fantástico bárbaro que me ha encantado un montón muchísimas gracias y sí yo Jorge preguntaba tengo un canal en YouTube pero todavía no subí ningún vídeo porque porque no puedo entre la guardia la estrella de la muerte y todas esas cosas que tenemos los trupes pajearme a las noches no tengo tiempo está la cosa muy ocupada pero bueno yo prometo Jorge que tendré vídeo en mi canal y espero que ustedes lo puedan ver muchísimas muchísimas gracias compañero por la fuerza pero no por el orto que es muy peligroso tener fuerza en el orto muy peligroso bueno nada familia espero que os haya gustado os invitamos como siempre a que dejéis las opiniones aquí debajo en el sistema de comentarios y bueno si gusta el formato pues ya haremos más más reuniones lo íbamos a haber hecho en directo lo que pasa que al final no hemos conseguido no somos suficientemente tecnológicos como para lograrlo a ver si para el siguiente que serán algunos de los canales aquí amigos ya lo haremos en directo acá en España están muy atrasados tecnológicamente en la galaxia están muy avanzados tenemos ya tenemos ya hasta móviles pasamos del holograma el holograma era muy era muy impersonal el holograma y volvemos al móvil al móvil de ruleta no sé si ustedes conocen sí muy innovador muy innovador sí nos gusta lo viejo nos gusta lo viejo nos gustaba el senador Palpatine que era un viejo pederasta icuputa y fue emperador nos gusta todo eso somos así en la galaxia bueno un abrazo y al monte chau chau